0.15 Fue un poquito de casualidad, pidió disculpas 40-30 1.30 Primer game del partido para Estefi Graff Qué devolución, eh La misma satisfacción que debo ver este partido aquí Y con la derecha de Estefi Graff, game de Graff, 2-0 2-0 2-0 15-0 Es un libro, Novotna Qué lindo canto Juego de Yana Novotna está ganando Y la escopeta Con balas de verdad No son de Uy, qué lejos la tiró Se entusiasmó demasiado Venía con todo el impulso Juego de Novotna Gran saque Ese saque Mucho aquí en la cancha central de Buenos Aires Una sutileza de la alemana Que parecía que la iba a matar Muy buen primer saque Ahí está el talento El talento de Novotna Cómo se anticipó Qué bárbara Impresionante Ay, qué lástima Le había adivinado Pero la visión De la derecha Fantástico Bien Buen ataque de Novotna Se le había dejado servida Casi Estético en el revés No la aprovechó Novotna Buen ataque de Graf 5 a 2 Está ganando Qué bien Es lo que mejor hace La cancha Tapar los ángulos Ay, la pelota Se le fue corriendo Excelente Ah, fantástico Un gran punto Se fue muy bien a la red Nada de sutileza La fuerza Meta palo Y a la bolsa El primer game de este segundo set Es para A su derecha Su saque Un partido Normal Por eso yo preferiría Que Novotna Fuera a matar O a morir Domina 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 Bien Bien Estefi Estamos viendo Un muy buen Un gran punto Estaba divertida Estefi Fui a pegarle A la pelota Sonriente Porque le pegó Exhibiciones Para ver a los jugadores Jugando todo lo que pueden La suerte Favoreció Ayana Novotna Excelente el servicio De Novotna En el ángulo Gana su saque Novorna 2-1 Saca Graf 0-15 Impresionante Qué bárbaras ¿De dónde saca esa... 6-3 Alguien gritó ¿Qué pasó? Alguien gritó Sí, algo Algo le molestó ¿Qué pasó, Jorge? Me parece que le gritó Estefi Graf Ah, Estefi Le gritó Ah, Estefi Parecía un ladrido Eso También de Novotna Cosa que Esto es novedad Ah, le sacó de abajo Le sacó de abajo Y le ganó el punto A un nivel supremo, eh La mejor del mundo en todos Contactos Es un ganador Es un tipo que no va a hacer nada para perder Va a tener grandes espectáculos Tiene los contactos Tiene las posibilidades ¡Vol! ¡Generada! Gran nivel La pregunta del millón, esa, ¿no? 30 iguales Tiene su lógica Porque ella empieza EIS Empieza el descanso de 100 Un comercial De su perfume Cuando vuelve Dentro de 7 días Otro saque ganador Terrible La que más veces le ganó La que más le ganó, claro La suerte del campeón Creo que Gabriela Qué pelota sobre la línea Qué barra Le sacó la vista Perdió otra vez el servicio Instante de la broma De dos puntos Match point Le picó mal El viento Ah, porque son micrófonos españoles Me dice Es buena esa No fue la última ¿Está bien? Dios 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 Bien jugado por Novotna Que levanta los brazos y provoca Terrible escopetazo Juego, set y match para Steffi Gras 6-3, 6-3 para la alemana Enorme partido